Buenos días familia y bienvenidos al vlogmas número 16 A ver, estoy aquí en la puerta de mi casa que nos vamos el domingo y nos vamos a la feria Un día que no pude subir vlog porque hemos estado un poco pachuchillos Pero bueno, ya estamos mejor, así que bueno, volvemos a retomarlos ¿Dónde vamos Carlos? A la feria ¿Te acuerdas que el año pasado estaban haciendo aquí unas chuletas, aquí en medio? ¡Chuletas, qué ricas! ¡A la feria, a la feria! ¡Qué día más bueno que hace! ¡Maravilla! ¡Qué día más bueno bailar! ¡Ole mi Carlos! ¿Por este? ¿Tú no le hagas? ¿Tú no le hagas? No le hagas, no le hagas, no le hagas. ¡Más bueno! ¡Tú no le hagas, no le hagas! ¡Tú no le hagas! ¡Ole hagas, no le hagas! ¡Olé, qué bueno! Tiene que ir mañana más bueno, ¿no? ¡Olé, cariño, venga! ¡Ay, mochuelo, venga, pasa! Bueno, volvemos a repetir con el arroz caldoso de cigalas. El otro día lo vieron algunos miembros que no estaban, como fue un día en tres semanas, y hoy, que es domingo, vamos a repetir otra vez. Mira qué pinta tienen. Sí, cariño, a comer ya. Música Deck the halls with boughs of holly, ba-la-la-la-la, la-la-la-la-la Tis the season to be jolly, ba-la-la-la-la, la-la-la-la-la Done we now our gay apparel, ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tis the season to be jolly, ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- ¿Qué tal? A ver, son las 6 de la tarde Y estamos mi marido y yo aquí, solos en casa Porque, bueno, hemos ido a comer a casa De mis padres y Carlos se ha echado la siesta Allí porque tenía una burrería Impresionante y ya, bueno, le he dicho A mi madre que si se lo podía quedar allí Bueno, pues que duerme a la siesta y que se quedara Un ratillo por la tarde, porque yo voy Hasta aquí con los vídeos, de verdad Bueno, más que con los vídeos, con la edición Porque grabar, sí, voy grabando, aunque sea Con Carlos y tal, ya sabéis que yo grabo lo que puedo Y, bueno, que no hay problema El problema es cuando quiero ponerme a editar Claro, mi marido también tiene cosas que hacer De su trabajo y dice, madre, no te preocupes Yo me lo quedo aquí por la tarde, que duerma a la siesta Y cuando se despierte, si no hace así Frío ni nada, salimos a una vueltecilla Y luego ya, pues nada, pues a pasar la tarde Merienda, jugar y tal Y luego ya, pues, nos lo traerá un poquillo más tarde El vídeo de hoy se va a quedar Bueno, pues muy corto y sosillo Pero es que, bueno, ya os digo que Es que así en fin de semana me cuesta Surgen cosas que No se pueden prever Y que te impiden, pues, seguir con tu Marcha de grabar vídeos diarios Y subir contenido diario, pero bueno Yo estoy haciendo lo que estoy pudiendo Estoy, bueno, pues bastante contenta con el resultado Que sí que fallé un día Bueno, pues he fallado un día porque, ojo Estamos en el blog más Número 16, pero en realidad El vídeo de compra que subí No era un blog más, pero era un vídeo O sea, por lo tanto serían 17 vídeos Los que llevo ya, entonces, bueno, pues Me parece a mí que estando a 18 como estamos Hoy fallar solamente un vídeo Un día que no he subido vídeo Me parece, bueno, que para mí Es un retazo A ver, que me he quedado sin materia Y me he tenido que ir a por el móvil En resumen, que estoy bastante contenta De haber llegado de momento hasta donde he llegado Y que, bueno, aunque no pudiese subir ya Lo que queda de mes de diciembre Ningún blog más, más Que no va a ser así porque voy a seguir subiendo Lo que pueda, pero voy a seguir subiéndolo Yo ya me siento súper contenta De haber llegado hasta donde he llegado Porque no tengo costumbre de llevar esta marcha De vídeo diario, edición diaria Grabación diaria Así que, bueno, pues eso Que para mí ha sido un placer Proponerme este reto a mi misma Que me hayáis apoyado desde el principio Que me hayáis dicho siempre Que no te preocupes, Carolina Que si ves que no puedes Pues tú paras cuando lo necesites Pero bueno, que yo hasta el último aliento Aquí voy a estar intentándolo Y nada, que cuando llegue el 24 o el 25 No sé cuándo será el último día que suba blog Pues blog más Pues que sí que me tomaron unas vacaciones Porque las necesito Necesito estar con mi familia El año pasado ya lo hice Necesito desconectar Irnos para acá, para allá Estar en familia Y grabar lo que realmente me apetezca Sin necesidad De tener que estar pensando Ay, es que necesito contenido Ay, es que tengo el blog de hoy Muy cortito Como por ejemplo este de hoy Que os estaba comentando Que casi no he grabado nada Y también tengo que sacar un ratillo Para ponerme a hacer albóndigas Que resulta que Bueno, saqué Que tenía en el congelador Carne picada La saqué ayer por la noche La puse en el frigorífico Y la tengo ya descongelada Entonces en un ratillo Me pondré a hacer albóndigas Porque Carlos lleva Dos o tres días Pidiéndome albóndigas Yo normalmente cuando hago Hago cantidad Y siempre le congelo Pues un par de tupper mínimo Con cinco albóndigas Porque Carlos se come cinco albóndigas Además bastante hermosas Y me pensaba que me quedaba uno Pero no, anoche mire No me quedaba Así que como lleva Pidiéndome varios días Digo pues no te preocupes Que mañana la mami te hace Así que eso En un ratillo También tengo que sacar hueco Para ponerme a hacer las albóndigas Y nada Y que os digo lo de siempre Que si os puedo grabar algo Por aquí os lo dejaré Y que si no puedo Pues nada Que os pondré el cartelito De muchas gracias Por estar ahí un día más Que no podéis despedir el vídeo Pero bueno En la medida de lo posible Yo intentaré dejaros Alguna cosilla más por aquí También deciros Que hemos llegado hoy A los 28.000 Que muchísimas gracias De corazón Que la verdad es que Bueno Que me lo iba a decir A mí cuando yo empecé aquí Que iba a estar Bueno En una cifra tan alta Como 28.000 personas Es que yo a veces digo No me lo creo Esto no sería posible Sin vosotros Y sin vosotras Así que Un pesazo súper grande Bueno pues Voy a ir echando ya Que tengo esto Calentito Y sin vosotras Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.